Kate tenía una vida perfecta, un hogar ideal, unos hijos que la querían y un marido al que admiraba. Pero una noche en que su marido llega a casa desvariando y cubierto de sangre, todo cambiará para siempre. Asesinatos, dudas, investigación y la lucha de una mujer por recuperar su vida. Ya no sé quién eres. ¿Conoces realmente a la persona con la que compartes tu vida?